Queridos amigos de Internet y queridos colegas, Bienvenidos a este nuevo espacio oficial online para el Partido Europeo del Partido del Consejo de Europa, el mayor partido político europeo del centro de la derecha. El IPPCD es la mayor organización política en Europa. Tenemos partidos de partidos de 40 países. El IPPCD del Consejo de Europa tiene mucho que decir para la defensa de la democracia, la ley, la ley y la libertad. Esto es una historia de la historia, porque un buen número de candidatos, que han recibido los más electorales en las elecciones legislativas en los países europeos, belong a la IPPCD, que estoy honrado a servir como Chair. Si la mayoría de los países europeos están reglados por nuestros partidos de partidos, es porque nuestros líderes políticos representan el mejor proyecto para la protección del ley, la libertad, la libertad, la igualdad, el concepto cristiano democrático de la sociedad, y el respeto para los derechos humanos en sus territorios respectivos. El Partido Europeo del Partido del Consejo de Europa trabaja para un proyecto abierto y moderno sin actividades negativas o discriminatóricas. Queremos una Europa fuerte, una Europa successful. Tenemos que trabajar así que este maravilloso continente continúa a ser successful, con más democracia, más oportunidades y en apoyo de las sociedades libres y prosperas. Queridos amigos, la IPPCD de la Consejo de Europa promociona y fostece una colaboración con sus miembros para el propósito de implementar la política común en el nivel europeo en la única manera que estamos ahora, que es, por enfocarnos en áreas de base común o de acuerdo, en lugar de impulsar en otros. Aquí, nuestro grupo político siempre mantiene el general will, haciendo sacrificio para el suceso, porque con nosotros somos ambos la formación política de la dirección central en el gobierno y los que esperan a formar un gobierno, poder construir una alternativa, movilizar y engañar el electorado. El Partido Europeo integra una familia política, apoyada por tens de millones de votos, para asegurar la estabilidad política y la estabilidad política y el respeto de los ciudadanos y el Estado para las instituciones en Europa. La gran mayoría de los europeos piensan piensan que la Europa necesita un enfoque un enfoque a los desafíos que está enfrentando actualmente, y este es el proyecto político del Partido Europeo. Nos concordamos con la mayoría. Hay una manera en Europa para hacer nuestro modelo de sociedad más democrático, más libre y más igual. En realidad, el modelo europeo de sociedad es tolerante para otros opiniones y creencias, deterringen personas que afectan dolor y sufrimiento en otros. El spread de democracia va mejorar los niveles de los ciudadanos de nuevas democracias, contribuir a la paz internacional y a la coexistencia entre los ciudadanos de Europa. El programa del Partido Europeo del Partido Europeo es basado en estas ideas. No me gustaría concluir sin expresar mi confianza que la Europa va a enfrentar todos los desafíos económicos, sociales y políticos y sociales con un proyecto de dialogo que la EPPCD ha siempre apoyado. Y eso ha sido con suceso por la Parlamentaria Asamblea de la Cancel de Europa. ¡Gracias!